No me quieren creer. Mira, al principio me atacaban, se reían, se burlaban, luego decían que voy a dividir. Ah, oh, ya hasta me están incluyendo para el DF, qué honor. Pues no, yo quiero ser el relevo del compañero presidente y seguiré en mi tarea para ser el relevo del compañero presidente. Si gano, qué bien, y si no gano, también. Si no ganas, entonces sí buscarías alguna alternativa como la Ciudad de México. No, yo voy a ser el candidato del movimiento. Les voy a ganar, les voy a ganar. Están subestimando a la gente, hombre. El único que está yendo a los pueblos, a los barrios, a las comunidades, a las colonias, a los ejidos soy yo. De verdad, yo doy mi número telefónico en las asambleas. Me hablan de todos los rincones del país para decirme te apoyo. No me están pidiendo dinero, no me están pidiendo que los apulse para un cargo. Me están diciendo tú debes ser el relevo del compañero presidente, tú tienes el corazón en su lugar, eres un hombre congruente. Yo creo que voy muy bien.